Bueno, el día después del debate, una pequeña observación. Decía yo más temprano que Luis se reafirma como político y presidente, que Leonel exhibe sus dotes y que a ver, se aleja un poquito por la no concreción de voz en una contienda electoral, pero felicitar a los organizadores y realmente es de mucho provecho porque hace que la sociedad pueda inteligir una nueva forma de ver la política y a los candidatos. En este momento, en este contexto, se van alejando con este debate la vieja escuela política y van quedando rezagados otros. Y eso es importante porque se entiende que vamos superando hacia otro escalón en la vida política apenas a pocos días de las elecciones presidenciales y congresuales. Pero, como he dicho antes, no podemos olvidar temas que están latentes. Y uno de ellos es el tema fronterizo. Que si bien es cierto, el presidente Luis Abinader ha puesto empeño y ha demostrado voluntad y como decía Amado también que ambos contendentes reconocieron que el muro era necesario y le han reconocido a Luis Abinader su decisión y la inversión. ¿Por qué? Por nuestra territorialidad, como mecanismo de frenar lo que no es una intención en sí mismo de quien sale despavorido de aquel lado, sino por necesidad. Es básicamente una respuesta a eso, pero sobre todo a aquellos que, como los senadores que vienen aquí al país de la ONU, perdón, los senadores norteamericanos y la miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo le diría, ¿a qué vienen cuando nuestra vida política y de nación es abierta con relaciones bilaterales y reconocida? Vayan a Haití, que es quien necesita pacificarse y resolver su problema humano de hambre, de sed y de todo. ¿Por qué utilizar puertos dominicanos para venir a hablar lo mismo si no van a ayudar en nada a las soluciones de la problemática migratoria? No es más que un acto de injerencia y a pocos días, vuelvo y repito, de elecciones, como si le estuvieran mandando un mensaje a sectores en contra de Luis Sabinader, en contra de la política nacional y sobre todo de la política migratoria de la República Dominicana. En todos esos actos que se han visto, está amnistía internacional, está el Departamento de Estado que se presta a cada momento para enmendarle la plana a la República Dominicana sin razón, de una forma burda, injerencista e irrepetuosa. Nosotros somos una nación libre y soberana, tenemos un Estado social, democrático y de derechos, responsable la Constitución Dominicana. Sépanlo ustedes, incluyendo aquellos funcionarios que tiene este gobierno, que a pesar de que son funcionarios del Estado Dominicano y han visto la política del Estado a través del presidente, hacen otra cosa. Porque como ellos llegaron, no por política ni por responsabilidad partidaria, llegaron como veedores o como parte de la sociedad civil, que le han hecho tanto daño a esta nación. Yo espero que nosotros en esta contienda, en este espacio, no permitamos que se nos ordene nada, que no sean las decisiones que se asuman como dominicanos y como dominicanas por el Estado Dominicano y que debemos apoyar siempre para contrarrestar el plan de fusión que intentan, que intentan. Y en momentos como este, donde allí no hay forma de hablar con nadie, como lo dijo Luis Abinader, con Barbecue, vamos a hablar. Ahí no hay con quién hablar. Bien. Yo espero que esas visitas se vayan a Haití, que es quien la necesita. Así es. Bien, gracias, Francis. Vámonos.